A pesar de ser su línea privada, esta conversación podría ser escuchada por cualquier autoridad que lo crea pertinente. Por eso, tenga mucho cuidado con lo que va a hablar. Marque uno para continuar. Vienen con su trauma y sus cizañas se están pasando. De la raya los están siguiendo a donde quiera que ellos vayan. No entiendes que si los callan los ganan. Me están espiando, no sé por qué me están vigilando. Yo simplemente estoy trabajando. ¿Qué es lo que temen? Me estoy preguntando. Sigo pensando. ¿Por qué será que? Ellos me vigilan, ellos me vigilan, a donde quiera que yo voy. Ellos me vigilan, ellos nos vigilan, ellos nos vigilan, a donde quiera que vamos. Ellos nos vigilan, me vigilan, te vigilan, a donde quiera que vamos. Nos vigilan, me vigilan, te vigilan, a donde quiera que vamos. Esto es Costa Rica, no es Cuba, pero me siento como en una dictadura. ¿Qué temen? No sé, pero me ponen censura. A mi libertad de expresión están poniendo cerradura. Nos quieren callar, en oprimir la verdad, libertad para hablar. Queremos ya, eso atenta a nuestra integridad. Y es que, no la debe el que no la teme. Quieren callarme si no les conviene. No se asusta el que nada debe, compre perro si algo teme. Ellos me vigilan, ellos me vigilan, a donde quiera que yo voy. Ellos me vigilan, ellos me vigilan, a donde quiera que yo voy. Ellos nos vigilan. Ellos me vigilan A donde quiera que vamos Ellos nos vigilan Ellos me vigilan Ellos nos vigilan A donde quiera que vamos Ellos nos vigilan Yo, yo quiero ser libre Que nadie venga a oprimirme Que viva la libertad Yo quiero ser libre Libre, libre Que nadie venga a oprimirme Oprimirme, oprimirme No, no Y es que no entiendo Por qué quieren que Que yo me calle Porque no quieren que hable la verdad Callarme Eso no lo voy a hacer Libertad de prensa Libertad de expresión En cualquier área Sea cual sea Hay una sola verdad Y por más que quieran callar esa verdad La verdad siempre sale a la luz Y esa verdad Nos hará libres Y yo soy Cristian Gómez Tapón El Soldado Yeah man, Jesus Christ The Almighty King Christ Movement El Soldado Z歌 Doctor El Soldado Y yo soy Cristian Gómez Amin Gracias.